3, 5, 4, 3, 2, 4, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, éxtra, éxtra! Bueno, la última información que nos ha ahorrado de llegar desde el verguero Víctor Marbel parece especial, puedo momento para instalar que no va a levantar Carlos porque no tiene enece, involucrado en nada que tenga que ver con esa acción, que Poncho Lizarraga, el líder de la banda El Recodo, dice que es mentira que la banda El Recodo esté en decadencia, que eso es mentira, que esos son los clubes de tractores que no lo quieren, que es mentira, y que todo lo que se está hablando, que todo lo que se está hablando de sus camiones que se quemaron, que había sido su país, es mentira, también dice que esos camiones que se quemaron ha unido más a la banda de él, no solamente a la de él, a la de Mazatlán, que todo el mundo se ha ofrecido con la banda El Recodo, de prestarle tanto camiones como equipo de sonido, y equipo, equipo para que ellos salgan a trabajar, hay que recordar que el 24 de diciembre se les quemaron los dos camiones, un camión, un camión, un camión.